Hola, mi nombre es Alfredo y estamos aquí en el Centro de Tecnología de Mark Andy en St. Louis, Missouri. Este es el primero de nuestra nueva serie que se llama Pregúntale a Alfredo, donde tú vas a poder mandar tus preguntas técnicas y te vamos a ayudar respondiéndolas en estos videos. La primera pregunta es, ¿cuál es el mejor Anilogs y parámetros de UV para usar en el primer para tu máquina digital? Nosotros recomendamos usar un Anilogs de 1.5 BCM a 2 y requerimos que el primer sea curado al 100%. Entonces, dependiendo de la velocidad que estás imprimiendo, quieres que la lámpara esté al 100%. Si tienes alguna otra pregunta que quieres mandarla, mándala al correo askalfredo at markandy.com.